Vivimos en un planeta, donde las cosas más enfermas e inhumanas son cada llamas normales ante los ojos humanos Vivimos, vivimos en la decadencia, hijo de putas Cuerpos desmascados, familias levantados, hijos fallecidos, van a ser salvados Con todo el mercado, con seres desplazados, llores por depresión L рекa cada vida van a la neta, la neta es despadencia 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 La neta es despadencia Y me voy Mujeres desesperadas Y cada dominador está condenado a la constitución Enclamas de tu aliento ganando tu cuerpo En la tierra eterno eres el cambio de dinero Planeta, planeta es decadencia 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 Tocada, 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 Tocada Tocada, 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 Tocada Tocada, 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 Tocada En la casa del señor Un curro perversido, violando a un menor Muchos no le han niñado, así lo quito Dios Planeta, planeta decadencia Planeta, planeta decadencia Planeta, planeta decadencia Planeta, planeta decadencia